Muy buenos días cada uno de medios de comunicación por darme la oportunidad de expresarme malestar de alguna manera pues que se viene generando en la... como lo que es Diresa y también de la Municipalidad Distrital de Chancay y como también como representante del señor doctor Cárdenas, ¿no? Y que nosotros ya tenemos un convenio con la Hospital de Guaral lo que es de salud mental por lo tanto pues que ahorita ya está generando malestar y por lo tanto tenemos un convenio ya firmado con el Hospital de Guaral, con la Municipalidad Distrital de Aucallama para creación de salud mental en Aucallama. Este centro de salud mental lo ha anunciado que va para el distrito de Chancay, el director de la iglesia. Sí, ese es el malestar que tenemos nosotros de alguna manera que nosotros habiendo que avanzado los procedimientos inclusive ya tenemos un espacio adecuado ya para empezar y aperturarlo este proyecto pero también hay conversación dentro de eso pero que no se está respetando, ¿no? Porque acá ya no hay poder político sino acá tiene que tener decisiones que hay que respetarlo. También yo respeto a Chancay, también respeto también a las instituciones que hemos hecho el convenio por lo tanto que se tiene que respetar a acuerdo a la normativa que los convenios pues que se acogen a acuerdo a la necesidad prioritaria de cada sector. ¿En qué no se está respetando este convenio? Que de alguna manera sabiendas que hay un convenio firmado con la Municipalidad Distrital de Chancay y a la vez con la Direza y con la Hospital de Guaral que no se está respetando. Lo están ofreciendo como llevárselo como a Chancay y eso creo que no debería ser. Yo sé que tienen el mismo partidario como de la familia, como el doctor Cárdenas y a la vez también la señora Chamaca. Entonces que creo que acá también hay que tomar la conciencia, la población se necesita en Aucallama igual que Chancay también pero que se respeta la normativa, el convenio que se ha avanzado, que se ha venido ya hace muchos meses. Ahora, ¿está bien estableciendo que este centro funcione en la Casa de la Mujer? ¿Un lugar que debería ser estrictamente para las mujeres? ¿Y dónde quedarían esas mujeres maltratadas si lo dejan de lado para que funcione su centro de salud mental? Claro, creo que hay que darle una adecuada y proporcionar pues que si queremos algo tenemos que facilitarlo. Lo que está para un fin tiene que ser para un fin. Es como menciona usted que creo que lo que es de la Casa de la Mujer es de la Casa de la Mujer para toda la atención correspondiente que se puede brindar cualquier entidad y por lo tanto pues que no puedes cambiar noche a la mañana cuando hay un interés político. ¿Tienen un local ya reservado como para que funcione en Aucallama? Nosotros ya lo tenemos, una local reservado inclusive que estamos ya proyectando ya transcurso de días y estamos ya construyendo la segunda etapa, ya segundo piso. ¿Qué tramite está haciendo usted para que este convenio se respete? Lo que yo estoy haciendo es que se respete los convenios. El convenio ya está, lo que no se está entendiendo es que el convenio ya está, lo que no se está entendiendo es que están incumpliendo, han pisoteado este convenio, pero eso es lo que está pasando. Claro, yo diría que es por desconocimiento alguno, pero hay un convenio que está hecho ya, doctor Yupan que sabe lo que se ha hecho el convenio y usted como medio de comunicación también ya lo conoce en el tema que hemos hecho convenio hace un mes y por lo tanto acá están los convenios que se han hecho. ¿Por el convenio ustedes han desarrollado la implementación de local todo para que se dé? Exacto, ya estamos implementando, estamos avanzando, pero por ahí hay comentarios que están mal intencionados, pero ya creo que ahora ya se dio claridad y ese nos da malestar, pues como autoridades correspondientes también tenemos que ver la situación, la institucionalidad de cada área correspondiente. ¿Qué va a hacer el municipio ante esta situación? ¿Hay una inversión hecha por el municipio debido a este convenio? Por supuesto, creo que no solamente inversión, sino tiempo y el compromiso que hay en gestión y eso se tiene que respetarlo, ¿no? Hemos visto también que ya el doctor Cárdenas se ha reunido ya con la alcaldesa de Chancay, esto como dando una especie de mensaje de que la relación entre ellos, o en este caso el acuerdo, está bastante avanzado. Así es, entonces quizás por desconocimiento o tienen conocimiento o no la tienen, pero yo por intermedio de ustedes doy este mensaje, creo que el convenio se respeta, como le dije. Creo que no estamos para atropellarlo las cosas, yo tampoco no me gustaría cuando habiendo ya convenios realizados ellos, bueno, no me interveniría, ¿no? ¿Van a ir a la región ustedes a reclamar esto, a hacer respetar su convenio? Por supuesto, creo que esa es la mejor manera, creo que nosotros somos también, cuando hablamos de la partido político, somos de misma línea y tenemos una responsabilidad de cumplir con nuestro compromiso, con la población y todo el pueblo, ¿no? Ahora, para dejar en claro, ¿en qué lugar ustedes estaban pensando instalar este centro de salud mental? ¿Dónde exactamente iban a instalarlo? Nosotros ya tenemos el espacio ya planificado, inclusive, como le digo, ya estamos ya viendo la segunda planta, y está listo, y quizás posteriormente le estoy invitando para que ustedes puedan evaluar la estructura que está ya diseñado.